Con MEVIR, aquí en el departamento está el plan piloto junto con la Intendencia, el tema de las viviendas que se van a inaugurar el próximo año. Y en las tres localidades donde hicimos las gestiones, seguimos insistiendo para que en el 2022 se esté llevando a cabo, porque la gente no puede estar esperando y la necesidad de la vivienda es con urgencia. Recordemos que presentamos más de 350 firmas de los vecinos apoyando y después vinieron una cantidad inmensa de vecinos queriendo se sumar a esa iniciativa y dijimos, la gestión nuestra ya está realizada y por parte de MEVIR hay un buen clima de poder llegar, así como se llegó a través de la gestión de otra agrupación política y hay gestiones que hizo el ingeniero Machado también con Robert Silva, de Minas de Corrales y probablemente esté dentro del mismo plan de Minas de Corrales, hay zonas rurales cerca de Las Flores y en Las Flores mismo. ¿Cómo cierra Ciudadanos en Rivera? La verdad que Ciudadanos muy contentos a pesar de la pandemia, estamos en mucha actividad política para terminar el año, haciendo un balance, fue muy positivo, la gente cada día nos está conociendo más, que esa es la idea, estamos generando esa confianza y llevando la voz de aquellos que no tienen voz y no se sienten representados por las demás agrupaciones, como lo hemos dicho, de estar abiertos y ser receptivos a las propuestas, independientemente del partido político, como lo dice el nombre Ciudadanos, Ciudadanos es de las personas y entonces estamos abiertos a todos aquellos que se quieran arrimar a la agrupación, de abrirle las puertas y escuchar su sugerencia. Para terminar el año estuvimos reunidos con el jefe de policía, con Wilfredo, solicitándole, previendo la situación de las fiestas tradicionales, de que sea un operativo especial para la localidad de Minas de Corrales, a través de esta solicitud de Minas de Corrales, llegó el planteamiento de vecinos de Bichadero con la misma necesidad y de tranqueras con el exceso de volumen de los jóvenes y el exceso del alcohol, como también están las recomendaciones del calor y todo, bueno, de sumar a generar un buen clima en la comunidad y recordarle a los jóvenes, es bueno ser joven, pero también hay que respetar el derecho de los demás, que es donde finaliza el de uno y que es una fiesta en armonía, en mucha paz, de que venimos saliendo de esta pandemia y como le decimos siempre, Ciudadanos Rivera diciendo y haciendo y para el año que viene una vez concretada la fibra óptica en estas localidades, ya hicimos la gestión ante el Ministerio de Interior para la instalación de las cámaras prometidas allá en el 2018 por el Ministro Bonomi, entonces la gente tampoco puede seguir esperando y lo que hablamos con el jefe el otro día, de Ciudadanos queremos contribuir a la seguridad ciudadana y estar apoyando en nuestro lugar como ciudadanos de a pie, hoy en día, contribuir a que el departamento se desarrolle en armonía.